¿Qué es la ley de negociaciones? Las masas no experimentaban cambios en su propia vida y las luchas, algunas veces radicalizadas al extremo, porque lograron paralizar muchas veces al país con barricadas, estas luchas se fueron poco a poco diluyendo. Por su parte, el proyecto neoliberal también impactó en organización, en la conciencia, en la acción del movimiento popular. Algunas poderosas organizaciones, como el movimiento comunal, terminaron convertidos en covengés. La agenda de la cooperación, con su énfasis ya conocido, y que en el caso del Centroamérica era la reconciliación nacional, el reencuentro, la pacificación, terminaron por despolitizar a grandes sectores de la sociedad, en especial a la clase miembro. Ya no había un pueblo consciente, organizado y decidido a empujar transformaciones revolucionarias, haciendo uso de la libertad, de su capacidad de verse como sujetos de la transformación. De sujetos pasamos a ser sociedad civil amorfa, despolitizada, desclasada, y sobre todo, desestructurada y fragmentada. Por eso, pasamos de las luchas populares a la transacción y los pactos. En 1998, un pequeño núcleo del Frente Sandinista, de manera unilateral, escojó el camino de la transacción y se inició el proceso que se ha conocido como pactos. Fueron arreños entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemania, el entonces presidente de Nicaragua, para repartirse el poder, como si un pastel se tratara, mitad y mitad, exactamente como había hecho la dictadura somocista, repartiéndose el pastel con los conservadores. Se comprometió, bajo el eufemismo de gobernabilidad, la desmovilización de las fuerzas populares. Eso fue lo que otorgó como ofrenda a Daniel Ortega. Todas las luchas y resistencias a las privatizaciones, a las políticas fundamentalistas, a los planes de ajuste estructural, y hasta el Tratado Libre de Comercio, que en Nicaragua o en Centroamérica se conoce como CAFTA, fueron empujados y decididos sin resistencia popular. Se instaló la dictadura del mercado y los ajustes. Se hicieron sin resistencia. Se hicieron grandes negociaciones subterráneas, entre las cuales incluso se repartieron acciones de las empresas privatizadas. Eso fortaleció el grupo económico de gente sandinista, del cual forman parte también ex-dirigentes y dirigentes actuales, cuales, obreros y campesinos del campo y de la ciudad, que en su curso, sustituyeron parte de las propiedades negociadas en los acuerdos de privatización. El pacto tuvo extraordinarias y nefastas consecuencias en el plano político y en el lógico, porque fue a escoger el camino de la politiquería, del electoralismo, de una lógica del poder basada en el reparto de puestos públicos y negocios personales. El poder, en el Frente Sandinista, se concentró en una sola persona. Y como saben, la autocracia es el extremo opuesto de la democracia y es nociva para el desarrollo de cualquier fuerza política. La construcción del caudillismo, que además revelita historias pasadas en nuestro país y en Latinoamérica, indujo al pueblo y a las bases sandinistas a la enajenación, porque ya se sabe que el autócrata no educa ni aporta herramientas para la construcción de sus metos, para la construcción de dueños de su propio destino. A la autócrata no le interesa el debate, la diversidad del pensamiento, la información alternativa, mucho menos la formación política. El poder autocrático además necesita tener de su lado al poder religioso y lo espiritual se convierte también en un instrumento de dominación. Por ello, dentro de la cúpula danielista, crece la militancia también en el fundamentalismo religioso, en una mezcolanza con la acción política. Ello ha coincidido, no de manera casual, en un pacto entre la familia Ortega Murillo y el cardenano Bando, y explica la abolición del aborto de la pérdida en nuestro país. Compañeros, compañeras, en noviembre de 2006 se realizaron elecciones en Nicaragua y Daniel ganó con el 37.9% del electorado, el más bajo índice obtenido en la historia electoral del Frente Sandinista. Esto, a pesar de todas las concesiones que hizo a la derecha en el cardenano Bando. Sus primeros anuncios crearon una gran expectativa en todos los sectores del pueblo, gratuidades de educación, salud pública, decisión de retomar la alfabetización. Programa Hambre Cero, se entrega un bono que consiste en una vaca, un cerdo, diez gallinas, un gallo y semilla, a unas quince mil familias campesinas armadientes. El programa Usura Gaseo, microcréditos a intereses bajos a pequeños comerciantes, recientemente inició el programa Amor, dirigido a sacar los niños de la calle de la medicidad.